Más de 700 vecinos se han reempadronado y de esa manera van a estar en condiciones de elegir entre estas dos listas que se van a presentar el domingo 29 de julio en las elecciones barriales de La Prida. Y van a tener oportunidad muchos de esos vecinos de escuchar las propuestas de cada una de las listas en este interesante debate que se va a estar desarrollando el próximo día jueves en la propia sede vecinal. Esto es lo que se manifestaba desde la lista opositora, en este caso la lista verde que se va a presentar en las elecciones de La Prida. La lista va a ser variada, hay una buena cantidad de vecinos de distintos lugares, ramas e instituciones que van a conformarla y que tienen muchísimas ganas de trabajar. ¿Quién va a estar encabezando justamente la lista? Bueno, hemos buscado una persona mayor, una persona muy responsable que en otro momento inclusive fue vicepresidente de un emprendimiento que hoy ya casi es una realidad, que es el cuartel de bomberos. El señor Carlos Acevedo va a ser el nuevo presidente de O.P. Está postulado para presidente de esta comisión. Después tenemos una persona también conocida, Carmen Casas, que gracias a ella hace siete años que nosotros aquí en Barrio de La Prida contamos con el trailer de castración para perros que ha bajado significativamente la cantidad de perros sueltos que hay en la calle. ¿Las propuestas que tiene justamente esta lista para presentar a los vecinos? Mira, algo que no podemos, o sea, nos han estado pidiendo que larguemos nuestras propuestas. Es muy difícil largar una propuesta, una promesa no prometemos, ¿sí? Porque al no estar dentro de la vecinala, no saber en qué situación se encuentra, no podemos proponer muchas cosas. Pero sí, hay tres cosas que vamos a prometer, podemos decirlo prometer porque se promete lo que se sabe que se puede cumplir. Una de ellas, la principal, es de que vamos a unir las instituciones con la institución madre, que eso es lo que tiene que haber sucedido siempre, tiene que estar unida todas las instituciones del barrio en la unión vecinal como corresponde. La segunda, que también la vamos a hacer cumplir, es de que esto que hoy está pasando, que en la asamblea participaron 300 vecinos, que en esta elección del día 29 de julio van a poder votar 770 personas, cosa que nunca en la historia de La Prida ocurrió, vamos a seguir trabajando para eso. Eso va a llevar seguramente tal vez a modificar en alguna medida el artículo 36, inciso A, que limitaba solamente para algunos la participación. Eso se va a rever porque hay que estar actualizado con los tiempos que corren, hay otras situaciones que hay que tener en cuenta. Y la tercera, que también es una promesa, porque se puede cumplir, es lo que estamos haciendo acá. La información tiene que estar en la mesa de todos los vecinos de La Prida. La información, la difusión es lo más importante. Cualquier situación que se presente, cualquier iniciativa que se presente, debe ser consensuada con los vecinos.